¡Mini! ¡Pégale un escopetazo! ¡Ay, Nahum! Men, yo por eso no pongo el lobo tipo no al máximo. Sí, sí, yo soy mi cripto. ¿Qué? No, es porque... Ah, es porque... Es porque... No... ¿Y la pantalla la escuchan o no la escuchan? ¿Qué veis? Ah, vaya, cambia eso y ya se oye... Ya se oyen los dos. No es que se te haya arruinado, men. Ah, va, perdón. Cambia a todo el audio. Cambia todo el audio y vas a escuchar con los dos audífonos. ¡No, Marlon, Marlon! No, me quería pegar a Brian para que lo dejara. Ay, ay, ay. Ay, si escuchas con los dos. Apurate, nada. Baja, gay. ¿Por qué no lo botaste? Pa, ahora pico, viejo, a pico, a pico, Brian. No. A pico, hermano, estás aquí. Ah, matalo a pico, pues. Dale, pues. Pero como yo no soy el último que quedo. Yo no quiero matar a pico, man. Es jugársela mucho. Está en este cientos de curación, viejo. Dale a pico. Son los dos minis, tengo. Ah, bueno, que me da. Ah, que no era la escopeta. Ah, dale a pico, ya. De ahí. Bueno, iba a gritar, pero... Voy a romper al oído. Me silencio y grito con todo. Qué buena persona, Marlon. Jue la mena si suena. Qué crazy. Nooo, Brian. Otra vez, men. No, y ven otro tipo por la espalda. No. Ahí está. Está pasando personas. Uh, sí está. No veo nada por la pantalla. Yo lo reventé, men. Ay. Ya vale por eso. Ya vale ya. Cambiate ya. Ya quiero comer. Tienen hecho de comida. Ay. Tengo hambre. Bro, ¿por qué? Ah, denle más. Voy a ir a por más compil. Ven. Por su casa. Perdón, si le mandé a volar a lo digo. Deme eso por el compil. Ahorita abajo. No, men. Ey, denle otra. ¿Qué falta? Nada. Faltan las diez rondas. Ya nos salimos. Ya nos salimos. Ahhhh. Bueno. Terminamos estas diez rondas, Marlin, le damos duos. Dale. Ni sé cómo es que te mato, Brian. La verdad, las cosas comenzan. Ey, el martes avísenme. Los días que tengan clases de lenguaje, avísenme que están. Así no hay ningún malentendido. Bueno. Sí. ¿Cómo es que te mato? ¿Cómo él va a pasar lista? Y la madre se la te dijo, ¿no? Sí. Pues que esa viejita te odio. Te ama, creo sí. No te hagamos bien Bueno, que no te doy una bala Ay, Nahum, usted que me hace reír Te voy a dar a perder No No, por favor No te doy ni una bala Ellos quieren que él haga, llora Que sale igualita la bome No te va a salir Ya te conectaste, Jose Marlon, te voy a enseñar algo en chivo De verdad ¿De qué liga es? No sé quién es Ah, ya sé cuál creo ¿De qué posición juega? Ah, bueno Ahora ya se puede Mirad, ese es tuyo Ah, sí, aquí está Pim, 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 pim Ya te le envié Mirad Supuestamente sí Tienes que unirte Por favor No te ha caído nada No te olvídate Ahora No voy a estar arrebatado Voy a hacer la ratada de Lola Buah 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 ¿Qué fue esto? Estás tocadísima ¿Estás con... Vamos a cambiar de equipo Pues No No Me hago un escopetazo Decirle, estoy muerto Cambiar de equipo Pues A pico, a pico No, no Ya estás en los equipos ¿A cuánto vienes estás? Ya valió Ah, o sea Estás entrando No, bro No Me maté a pico, güey Marlon, Mar... Digo, Marlon Me mató a pico Hola Debo le dudo, pues Vuelve a la lobby ¿Y en qué? Marlito, eso es buenísimo ¿A cuánto bebida estás? No te metas ni a Ultimate Team Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno No, salí Te voy a invitar ¿Qué no me dejas? Estoy llorando De la felicidad Jajaja XD Va Supuestamente ya te tuvo que Enviar Yo la voy a ir Ah Uh Con el Ya lo vendo Brachito Voy Marlito ¿A qué hora Pasar el evento final? El lunes a las 12 o a las 11 y media Va, supuestamente Va, ya te... ¿A dónde estás? A las 12 Uh-huh Va, date donde dice online Dale donde dice amistoso online Va, va, va Power Rangers Va, tenés que ver dónde dice nueva temporada amistosa Ya Y busca los que están conectados Ahí te tengo que seguir yo Va, las nuevas seleccionadas Y te sale invitación, configuración, temporada actual o algo así, va Va, tenés que darle invitación X Y te mete aquí, pues Va, estoy supuestamente Supuestamente a mí me tiene que ir Ahí está Me escuchen Ahorita me estoy metiendo Ah, bueno Me sale en blanco ahorita Porque FIFA 20 Y porque me estaba metiendo Listo Que malo la tienes Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos con España Sí Agarraría el Liverpool Pero en este momento Ya sabes Aquí lo voy Hay una luz Es la cuenta regresiva Sí Sí Antes las cuentas regresivas Siempre eran rojas Pero ahora es amarillo ¿Qué selección agarras? No Ah, yo no agarré selección Le agarré al París ¿Al París? Sí Ah, qué buena Y vos, Lola A España Viva España Estoy realizando así algo rápido, ¿verdad? Te acusaste a las 2 de la mañana Pregunta Es un tipo que estaba creyendo Dale, dale, listo Ok, da, la mañana Ya, de veces Alguien me calla en la noche y you can say that it's not my friend but that's my I don't know what it's passing with me but it was like something with me he doesn't like, I don't know, but it was a good comment bro se puso un botiquin, es que esta escopeta quita 90, bueno 80 y un tipo le quito 40 es bueno o malo no se esta tocadisimo eso no se va a hacer que bueno, ay el compañero tambien se ha tocado bro ah, si a 20 de vida el viejo fallo de todo el men si, no de defensa el men cambie ese gorda men que por que si el piqué es de lo mas importante para la españita vale, que falso yo no vi nada happy birthday y yo no cae de San Juan no, no se que hiciste la verdad si sabes que Keylor Navas esta trichetado en este juego y no, ella me ha bajado todo el que ha bajado por eso no le pegue rápido porque iba a ser algo mas asqueroso de mi vida uuuh, otra direccion uuh, otra direccion si, si quiera hacer algo fete bro imaginate nosotros ahorita vemos bien chibu los graficos y todo imaginate ya en el futuro no mames wey es como le va a pegar a no mames wey es como le va a pegar a ah andame ah vea vea y ese disco viejo bicha 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 es buenisimo man mas el tot no mames falsisimo 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 el primer gol que me acaba de marcar falsisimo supuestamente recupere y no se que paso bueno dale dale si 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 bueno yo ya te voy diciendo que yo voy a jugar como si estuviera en un torneo happy birthday to you happy birthday to you to you acabaron en los carrazos ah que son dos aquí tengo esto y cardie es malo bueno no es malo ah men yo no se porque el cardie no lo convoca en la seleccion argentina no a viejo iba a ser el gol de mi vida literalmente me debe como a siete tipos allí cuando lo convocan en el suelo dejar un amistoso ajá cae mal va porque el tipo es bueno es bueno pero también no es tan bueno no es tan bueno no es tan bueno bien quitaran a iguaín tuvieran tres delanteros la uta iguaín es malo y malo bien pues llena de la utaro a a icardi y a y a no se otro a güero no te echó los minis men vámonos al camión vale aquí hay gente empate al partido macho ahí está y que le pasó a Rufy no me matan por ahí y me matan por ahí y tengo que y tengo un bot si lo quieres y tengo maquina de verlos este cojo va para arriba ya voy que grande dale dale de arriba si pues si ya como fue ya que son a mi mar viejo yo he comenzado a flipar sois maido ido deja que se recargue un poco no no te voy a echar el bot que me si por el balón o que arbitro no yo le llegue así a Lola aún al balón y pitó penal vas a creer todavía te pone arroz y ajo que así carnes bro me moví perdón dale voy a ir antes el bot yo también voy ya que vos vayas no aquí hay una táctica azul si yo creo eso eso sí me pareció falta mira ahí arriba hay un táctico azul si lo querés y un tiempo una corredera azul ah bueno nos vamos al camión es que hay mar viejo si no traes que ese tipo se lo le toco no yo tengo una salchallera te la doy o me la llevo yo llévate la vos que buena que le pegaste que buena porque es que mi defensa viejo no de cadena al infinito y más allá no que pasa no 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 que pasa no hay disparos mira te voy a ayudar mira te voy a ayudar toda la policía que me ha sigue lentísimo tiene como 40 de ritmo igual que Toni Kroos igual que Toni Kroos igual Jordi Alba ahorita mismo es tu salvador Jordi Alba es buenísimo y no solo en la FIFA viejo ya Neymar la verdad es que si pero por fregar lo voy a hacer se lo ha matado la que te había hecho 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 te puedes llevar los minis llevo 5 uno me falta ambas y el gato gay dale que si es el gato gay aquí te dejo los minis no se que consigo eh guau ¿cuánto van? debajo uno voy ganando la verdad que no es malo Lola no es malo el tipo saberse sus cositas ahí se aprende mucho bro Y ya no vas a jugar modo carrera en FIFA 20 No, viejo, la que te había hecho Ya no vas a jugar Ultimate Team Que si ya no vas a jugar Ultimate Team Y por qué no te creas otra cuenta y canjas el plus Estoy a un pelito de Zachary Cardi, eh Los pases que das el chabull Nada, Neymar, Neymar No, pero es que Neymar es el típico que puede jugar mal Pero te encanta tener que él tenga el balón Porque sabes que puedes hacerle todo Con su 95 de ritmo Digo de regate Regate, regate El lunes si me estoy mal, madre Ah, no, la Juve y el Madrid el domingo Ajá, contra el domingo Hiciste la tarea, Naum, de ver el partido No Ah, ya lo voy a hacer tu profe que no haces la tarea Sí ¿Qué querés que te diga? Nada No sé, pero qué golazo le acabé de marcar eso ahorita ¿Cuánto quedaste vos, Ryan, con él? Contra Lola Ajá 6-3, 7-4, 4-1 Acá prácticamente solo de 3 goles la diferencia Ajá ¿Y vos cuánto van? 3-1 Ah, van bien Vamos, Lola Echale un gol como el que me echaste de rebote Y vienen unos Bro, me pegó, no vale Bueno, pues yo hago el 4, bueno Dios, sí, esta solestaza de contra de él ¿Me traspasó? Me quitó el escudo Sí Muerto, 1 Vamos, vamos, vamos Abajo de las otras manos Así creo que iba a cortar los ojos Miento, 2 Un escudo, no Muerto Qué buena dinamida Qué bien, Marlon Voy a llevar los mínimos Hola Bueno, no sé si ¿Qué dejo, hombre? Ah, bueno, no Marlon, no lo hicimos Yo presentí que venía uno No acaba de venir uno No, había Ricardo De aquí tiene que venir uno No acaba Ellos no iban saliendo El parque placentero Quedan 2 días y 31 minutos Hola, bestia, bien ¿Cuánto falta en 31 minutos? ¿Qué hora son? Ah, pues sí A las 12 va a ser el evento, hombre Vale Como pegan el travesaño Me voy a flipar Yo me voy a conectar Vale Qué bonito, qué bonito No más termine la clase Va a ser el lunes Va a ser el lunes Va a haber clases Lo malo Yo me voy a conectar No más termina la clase 11 y media Va que no hay tareas, ¿o qué? No sé Es semana de quiz Otra vez Sí, va Es semana de quiz Otra vez No hay otra vez No hay otra vez Es semana de quiz Sí Bueno, sí, semana de quiz Pero casi como cinco materias Son promediadas Solo history Solo, ya te digo Son las que no vamos a hacer History Y las que vamos a hacer Para hacer history Y matemáticas Solo esas vamos a hacer Sí Y lenguaje, no Lenguaje no va a haber Cus Espérame que lo saco, viejo Espérame que lo saco Mi amor Vamos a mandar eso Sí, ya vi Mira, voy a meter Al tabano Chaca parejo Suena demasiado dolente Viejo, no, viejo Pero Kinkardi ¿Cómo te vas a comer eso, hijo mío? Nooo Tiene escudos Tiene escudos Solo me faltan las calabas Mi obligación es ganar Son basuras De Dios, en peor Lo saqué Otro muerto Uy, José Ahí hay un botequín, Marlon Ahí te lo echas Yo tengo tres Ah, bueno Y después voy a agarrar Otro Sí, ya voy Vaya Solo gano la partida Bueno, eso creo ¿Qué dice tu hermana? Es que la vamos a perder Intenta el saltadero ¡Fua! ¡Que aquí estaba! ¡Que aquí estaba! ¡Por favor! ¡Acaza! 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 ¡No! ¡Eso es gilipo! ¡Ven, ven! Voy Agarraste la escopeta Eso fue quebradura Sigue, sigue Anda, mira Anda la morada Va bien Es que llevo una táctica A una corredera azul Y me gusta la verdad Yo hice algo Oh, sí me lo voy a ver ¡Qué asco de abajo, sobea! ¿Ah? A ver, pero ya tenés un mono, tío ¿Kabani? ¡Kabani! ¡Kabani! Están... ¡Muertos! ¡Qué grande! Men, estoy tocadísimo Tengo un barco ¡Aquí hay otro! ¡Me lo voy a echar! Tengo un sexto Ah, yo me llevo un... ¿Te hice uno, Brian? ¡Ja! Y perdió diez a uno ¡A la bestia! Aunque tengo mínimo Ya tenés Ya tengo, pero ahorita Vámonos Llevo un botiquín De sobra Un escudote, bro No, men, vámonos Solo vámonos Quizás fuéramos hasta más Que once a uno Pero sí me he comido bastante ¡A ver! ¡Qué rápido! Viene la semana Y estás tan arnia, men Ah, yo tengo... Saltadera ¡Ah, vieja! Construyamos Vení Yo hago presión rápida, men En todo lo que sale En la vuelta ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Qué buena! Ponela ahorita No sé, pero me encanta ¡Gay, eh! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Apúrate! ¡Uy, ven! Se lo vamos a echar Me está invitando Arito de cebolla Le voy a caer Vale, yo no necesito ¿Otra vez? A 28 de vida ¿O lo mataste? Sí ¡Uy, ven! Bro, a 28 de vida Yo a 26 Marlon me puedes... Bueno, no, no, nada Jack del bote Sí, ya voy Vamos, 7 a 1 Ya casi Y es que hay más gente Ah, es un bote Pero yo soy malísimo El fallo toda la paz Te dejo la corredera, men Uy, 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 uy ¿Qué fue eso? Ay, quita de 5 en 5 Eso te salió Pero... Le chiri No, 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 no Marlon, ¿cuántas quieres llevar? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Vamos bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos bien? Se metía al autobol Yo fui para... Yo lo agarré Ah, mira, si no te meto el otro agudo Si no me vendría más Voy a volver a jugar con vos Vamos ¿Vamos? ¿No te meto? ¿Vamos? Lo siento, viejo No sé, pero vas a dejar que te gane Yo te siento Sí, si no te meto ¡Ya! ¡Ajá! ¡Vaya! Vámonos ¡No! ¡Vaya! Vamos, Lola, tú puedes Vamos a la zona, Marlon Bueno, y esto sigue, viejo Bueno, ¿y esto? Bueno, 7 a 1 me parece un resultado bastante normal ¿Cuándo es el de tambora, pa? Sí No, la verdad es que me parece... Sí, bastante normal ¿Qué? Ah, pues... Jugamos... Al rato Me quedan dos dudas Vaya Adiós Ahí va uno ¿A dónde? Marca Ah, ya lo vi Allá iba Y allá va otra ¿Dónde el volado de la Sky? ¿Por qué decís? ¿Por qué se mueve muy rápido? Porque se pasó de montaña a montaña Ajá Allá va Debajo 126 Le pegué 126 Qué grande Sí, vi que le dio Y al otro casi le pego ¿A dónde está el otro? Abajo Ah, bueno, que no le doy ni una balita Tengo matado a este tocadísimo 54 En la cara Arrebata ya a la otra No, atrás lo tengo 30 Le doy 30 No, me detenemos a los otros ya No, pero ya no tengo vida No, está tocadísimo Está tocadísimo Está tocadísimo No, man Yo estoy muerto Abajo hay un bote Vaya, vaya No No Qué bien No, 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 no No, no, no 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 Te lo hago Cháatelo Me hagan a disparar Recarga todo lo que tengas no decía pues muerto que grande vamos